Y ahora toca el rap de los cojones Y la verdad es que hay mil razones Están los nuestros, los sin sabores Cada día y cada noche Tu alegría Están los nuestros, los sin sabores Cada día y cada noche Tu alegría Banal y circunstancial Pero a la vez tan real Banal y circunstancial Pero a la vez tan real Y toca el rap de los cojones Están los sin sabores Cada día Hay verdades y hay perdones Yo te quiero, tú me amas No sé por qué no estamos en la cama Otro rap de los cojones Y es que sabes mil razones Y es que sabes mil razones